La esperanza de triunfar, el entusiasmo por ganarse la vida y el hambre de lograr grandes cosas supera cualquier obstáculo conocido. Este modelo es una prueba viviente de ello. Su nombre es Maartie Berhoef. Es una modelo holandesa de talla grande, promotora de marca, activista de la positividad corporal, creadora de contenido, estrella de Instagram, sensación de Internet, modelo de belleza y estilo de vida, modelo de pasarela y celebridad de las redes sociales. Nació el 5 de septiembre de 1997 en Belchhoven, Países Bajos. Berhoef es su signo de nacimiento real. Vive en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Es promotora de marca de Prada, Next Model Management, Londres, Elite Model Management, Nueva York, We Management, París, Women Management, Milán, Select Model Management, Londres, R1MGMT, Barcelona, Seeds Management, GmbH, Berlín, IMMBrussels, Bruselas, Scoop Models, Copenhague, Modeling, Cotenburgo, Modelberg, Hamburgo, Public Image Management, Montreal, Micha Models, Copenhague y Munich Models, Munich, son sus agencias conocidas. Creció en un pequeño pueblo, al sur de Holanda. Maartie fue descubierta cuando tenía 14 años después de que reemplazó a una modelo que se reportó enferma para una sesión de fotos. La fotógrafa trabajaba en la empresa de su padre cuando se produjo este hecho. Sus fotos fueron enviadas por él a Micha Models, la contrató y se convirtió en su agencia madre. Comenzó su carrera en la moda en septiembre de 2012, al inaugurar el desfile Primavera, verano 2013 de Prada en Milán, en exclusiva. Steve Miesel le disparó durante la campaña publicitaria de la sesión de fotos de Prada. Se convirtió en la mejor caminante de la temporada primavera, verano 2014, cuando desfiló en 66 desfiles. Maartie ha desfilado en pasarelas para los diseñadores Calvin Klein, Ralph Lauren, Michael Kors, Alexander Wang, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Vera Wang, Tom Ford, DKNY, Donna Karan, Hill Sander, Fendi, Giorgio Armani, Max Mara, Dolce & Gabbana, Gucci, Versace, Valenciaga, Dior, Victory Rolf, Hermes, Miu Miu, Valentino, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Balmain y Chanel. Ha protagonizado campañas publicitarias para Prada, Giorgio Armani, Dior, Alvin Klein, Celine, Salvatore Ferragamo, Moschino, Anna Sui, Alexander McQueen, George, Valentino, Gucci, Louis Vuitton, Zara y Giuseppe Zanotti. Es conocida por High Danzig vs Versace by Anthony Vaccarello, Spring Summer 2015 New York y Zimmerman, Spring Summer 2019 New York Fashion Week. El Italia, Amica, Número France, Allure, British Vogue, Fashion Magazine Canada, Garage Magazine, Glass, Harper's Bazaar, Ide Magazine, Intermission, Interview, Love, Purple Magazine, Wall Street Journal, W Magazine, Vogue y Zoo Magazine. Las anteriores son las revistas en las que se la vio en sus editoriales y publicaciones de portada. Habla holandés, inglés, alemán y actualmente está aprendiendo francés. Su ciudad favorita es la ciudad de Nueva York. Los seguidores de Maharty en Instagram rondan los 291.000. Modelar, patrocinios y más de otros son sus formas de ganar dinero. El color de los ojos es azul verdoso, lo cual es encantador, mientras que su rubio es el color de su cabello. Ella mide aproximadamente 5 pies y 11 pulgadas de alto y pesa 68 kilogramos. Forma de cuerpo con curvas que tiene. Las divisiones de las categorías corporales son las siguientes. El tamaño del busto es 31, el tamaño de la cintura es 24 y el tamaño de la cadera es 35. Su talla de zapatos es 10 as. Estado civil soltero. Agradecido por todas sus acciones, suscripciones y comentarios. También activa la campanita de notificaciones para más videos hermosos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!